Soy el profesor Ezequiel Valdés, es mi primera vez en un vivo. Hoy vamos a estar charlando con los nadadores Claudio Suárez y Matías de Andrade, de Natación Adaptada, desde la iniciación hasta el alto rendimiento. En el caso de Claudio vamos a hablar de la iniciación, él se está iniciando en el deporte adaptado y obviamente en el caso de Matías de Andrade vamos a estar hablando de lo que significa el alto rendimiento para la natación adaptada. Ahí está Claudio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo va todo? Todo bien Claudio, querido. Bueno, yo soy uno de los entrenadores de Claudio, el entrenador de Claudio. Y bueno Claudio, si te parece presentate, saludá a la gente que nos está viendo. Es nuestra primera vez en un vivo para los dos, así que bueno, esto va a ir tomando forma a medida que va pasando el tiempo. Así que bueno, si te querés presentar, dale para adelante. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Me llamo Claudio, tengo 27 años, soy una persona con discapacidad hace 5 años, tuve un accidente de tránsito, me apuntaron una pierna, me sobrelongué el flexoraquial, así que por lo tanto no muevo el brazo. Tengo tres hijos, mi esposa, hace 11 años que estoy con mi esposa, casado hace uno, y nada, soy padre y a la vez intentando ser nadador paralímpico. Bien, ese sería como un objetivo a futuro, ¿o no? Un objetivo en marcha, no a futuro, en marcha, porque bueno, gracias a vos, vamos tratando de cumplir todas las metas que se pueden. Perfecto. Bueno Claudito, yo sé un poco de tu historia, estaría bueno que por ahí nos comentes, sé que empezaste tu actividad de natación en el Polideportivo Libertad, que depende del EMDER, así que si querés hablarnos un poquito de cómo fue esa etapa dentro del Poli, qué significó para vos y entre otras cosas, qué te da o qué te dio el Poli para poder empezar la actividad, ¿no? Nada, la verdad que los Polideportivos te dan mucha facilidad de acceso a cuando no tenés un recurso como para pagar una pileta privada, te brindan las instalaciones sin pedir nada a cambio, solamente que tengas la revisión médica y después, nada, te autorizan a que puedas utilizar todo el predio como natación y la actividad que quieras hacer para que lo puedas arrancar a hacer. ¿Y cómo fue que elegiste natación para arrancar? La verdad, natación, nada, es algo que me gustaba, me dedicaba mucho a lo que era el fútbol antes del accidente, al no poder hacerlo, nunca se me ocurrió ningún otro deporte, durante cinco años nunca se me ocurrió nada, un día, un verano, a la plaza no iba más porque no me sentía capaz de ir, un día nos juntamos con la familia que íbamos a ir a un camping y me tiré la pileta sin saber que si yo iba a saber nadar, que iba a flotar, nada, empezamos a flotar, me gustó el agua, pero nada, tampoco hice nada como para cambiarlo y después de dos o tres años mi señora me insistió para que empiece a hacer algo y bueno, decidí que la natación y ahí arrancamos con la natación. Fuimos al poli, arranqué la natación, me preguntaron, bueno, ¿tenés alguna experiencia? No, no, o sea, como con discapacidad no tenía ninguna experiencia, me dicen, bueno, te voy a mandar con un profesor, uno que es crack, me dice, así que nada, me mandaron con vos y bueno, ahí llegué a vos la primera vez. Mirá, bien, si querés comentarnos ese primer día donde empezaste la actividad de pileta escuela, en ese caso conmigo en el poli, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones? ¿Qué sentiste? Si te acordás algo, ¿no? No, me acuerdo todo, o sea, como si es ayer, no se olvida nunca, es como arrancar, es como andar en bicicleta. No, nada, fuimos, me presenté con vos, muy buena onda, siempre la mejor, soy subtiempo, me enseñó a mí solo, o sea, enseñó, arranqué, me dice, bueno, enseñame cómo nadás, arranqué a nadar, como respiraba para el otro lado, pero nadaba mal, así que nada, las primeras indicaciones, bueno, fueron cómo respirar y así cada vez mejor y cada vez mejor. Así que nada, así fue. ¿Y qué relación te une con cada persona que trabaja en el poli, los directivos, las secretarias, los guardavidas? ¿Cómo te llevas? No, no, la verdad que a mí me tratan todos re bien, los directivos re bien, tengo la posibilidad de hablar siempre con ellos, las secretarias también, todas muy amables, también llevo a mis hijos ahí, y siempre que tengo alguna posibilidad de hablar, o para tratar de acomodar para mí, para que me pueda acomodar yo también en los horarios, siempre me dan mucha accesibilidad, no, no, los guardavidas también, una masa cuando por ahí vos no estás, o tenés que ir a algún torneo, o algún lado, siempre me están corrigiendo algo, o por ahí tomando el tiempo, o solamente con una charla de sus anécdotas también, que muchos también son nadadores, así que nada. Que te suman, claro. Y recién hay citados que habías dejado de ir a la playa, y este último verano, ¿viste a la playa? Y este último verano, no tan solo fui a la playa, sino que hice el Cruce Solidario, que hizo el Club Consulido, nada, me animé, no había nunca nadado en el mar, así más, o sea, el mar libre vendría a ser, más de la orilla nunca me había metido, una sensación muy linda, que nada, ya espero que sea el año que viene para volver a hacerlo, así que nada. Qué bien, o sea, ¿te gustó? No, sí, la verdad, muy linda, muy linda experiencia, aparte nada, la hice con vos, también compañeros, que nada, primero arrancamos nosotros por un tema de seguridad, pero no, la verdad, muy bueno. Che, y sé que tuviste algunas andanzas ahí por Mar Chiquita, ¿querés cortarnos un poco de eso? ¿De qué has hecho ahí en Mar Chiquita? Nada, mediante un amigo vamos a pasar los fines de semana a Mar Chiquita, y nos ponemos a cruzar en el arroyo, casi en la boca, nos ponemos a cruzar de lado a lado para joder, para entretener un rato, así que nos la pasamos en el agua todo, de lunes a lunes, porque los domingos descalzamos y me voy a Mar Chiquita a nadar para disfrutarlo más, así que nada, también otro ritmo ese. Claro. Che, y bueno, y ahora, este momento de cuarentena, ¿cómo lo venís llevando? ¿Qué actividades venís haciendo? Y la verdad que costó un montón y cada que el presidente dice 15 días más es que se cae el mundo de vuelta, lo primero, pero nada, la verdad, acompañado de la familia, también por ese, todo el equipo, el equipo de natación que entrena ese, del Club de los Unidos, también con nosotros, haciendo gimnasio, martes, jueves, sábado, todo el día, como si fuese que estábamos en el agua, pero gimnasio, así que nada, como se puede, tratando de comer sano, lo que se puede, y ahí vamos. Bien, está perfecto. Y a ver, ¿de qué manera crees que el deporte te influyó dentro de tu personalidad, cómo fue involucrándose el deporte en tu vida, de qué manera, si trajo algún beneficio, cómo lo sentís, si te aportó algo? No, la verdad que el deporte me ha cambiado la vida, después del accidente yo ya me levantaba por inercia, o sea, porque ya tengo tres hijos y me levantaba por ellos, una esposa, me levantaba por ellos y no tenía rumbo, no tenía objetivo, no tenía rumbo, no tenía ningún sentido, nada más que cuidar a ellos y ser padres, hasta que nada, me dediqué a la natación, por suerte, nada, bien acompañado con un profe que es un lujo, una eminencia, yo siempre lo digo, nunca, no hay alguien que te abra las puertas y te dé los consejos y te ayude sin pedir nada a cambio, también como compañero y amigo Hernán Sachero, que cuando no está él, entreno con Sachero, campeón mundial de trasplantado y nada, vos nadás con él y es como que él nada al lado tuyo, como si fuese que vos sos el otro campeón mundial y te hacen sentir así y nada, cada vez te da más ganas de seguir y ser mejor y levantarte todos los días para tratar de mejorar el tiempo que hiciste ayer y así sucesivamente para tratar de mejorar, me cambió la vida total, cambió mi aspecto físico, mental, psicológico, todo, me cambió 180 grados, todo. Mirá, qué bien, qué bueno escuchar esas palabras y te escuchaba mientras hablabas y no deja de emocionar que digas esas palabras, por más que ya lo hemos charlado otras veces, siempre escucharlo conmueve y emociona, ¿no? Obviamente. ¿Y cómo toma tu familia la actividad o tus amigos o cómo acompaña tu grupo social la actividad? No, la verdad que eso es re contento, re bien, por suerte ahora en esto de que, bueno, me pude hacer con un auto, me manejo bastante solo, yo me levanto siendo padre, dejo a mis nenes en el colegio y ya tengo el tiempo para mí y me dedico a ser nadador únicamente, como las comidas que tengo que comer, como cómo tengo que comer, me voy a entrenar, vuelvo y ya antes de que los vaya a buscar, ya vuelvo, ya tenía que preparar la comida porque ya volví a ser padre hasta la tarde que tenía que volver a entrenar. Pero nada, es un doble rol que lo disfruto mucho, por ahí es cansador, agotador, pero nada, es lo que yo quiero. Y en casa bien, la familia bien, mi señora la verdad, una masa, me aguantó con el accidente, imagínate si no me va a aguantar que me vaya dos horas a nadar, que es algo que a mí me gusta. Ahí te escuchaba recién que hablabas de tu auto, imagino que para vos por ahí te ayudó mucho a lograr sobre todo la movilidad, la independencia, poder ayudar a tus hijos, tu señor ahí con la movilidad, y cómo conseguiste tener un auto adaptado, o cómo se hace, que quizá hay muchas personas que por ahí no lo sepan, que está bueno ese dato. Claro, claro, no, es un auto automático, por suerte a mí me falta la pierna izquierda, o sea, tengo la derecha que es donde va el acelerador y el freno, después caja automática, que por suerte ya viene automático, lo único que yo tengo que hacer que me piden es un pomo al volante, como el Clark, el auto elevador, por el Zampi, no sé cómo le dicen, y cambiar de lado los giros que van de mi izquierda, que no hubo el brazo, para el otro lado con un fiarrito que me da todo. ¿Y cómo fue a manejar de esa manera? Eh, no, yo, bueno, digo algo que no tenía que decir, pero yo saqué el auto de la concesionaria sin saber manejar, ¿sí? Nada, o sea, tenía idea porque es como manejar un auto elevador, hasta antes del accidente manejaba auto elevadores, iba hasta el baño y usaba el auto elevador y dejaba la puerta, iba al baño, me volvía a subir, iba al lugar de trabajo, pero nada, me fue muy fácil, ya tenía las dimensiones, no, la verdad fue como, como nada, no me costó mucho, por suerte. ¿Sabés que yo me acuerdo una anécdota tuya cuando arrancabas, que fue donde yo por ahí la viví de manera preocupada, ¿no? Que te notaba calambrado, muy cansado, ¿no? Porque obviamente en ese momento todavía no manejábamos las variables del entrenamiento, y bueno, entonces ponías por ahí el foco en la intensidad desde el minuto uno y bueno, eso ocasionaba muchas veces que llegue el calambre a la mitad de la sesión y, pero estaría bueno por ahí que cuentes esa anécdota porque me la acuerdo yo de una manera y que vos creo que la habí de otra, ¿no? No, no, me hace reír, también me emociona porque también son sensaciones hermosas que no sentía. Bueno, esa que contás vos es porque cuando yo arranqué a entrenar no tenía noción de nada, no sabía nada. A mí me decían, vamos a entrenar y es como que me decía, agarraba un perro y decía, era una emoción, no sé, era raro para mí, y me decía, bueno, vamos a entrenar, salía a entrenar y yo ya arrancaba, era, vamos a calentar con 200, era calentar, y yo ya salía a pleno los 200, no sé, llegaba a la mitad de entreno y me calambraba, o sea, me calambraba y me reía porque era una sensación hermosa el calambre y yo ya no me acordaba ni qué era el calambre, después del accidente yo ya no, nunca, no tenía ni noción de lo que era un calambre y nada, y te sentís vivo de vuelta, o sea, porque estás haciendo algo, porque tu cuerpo se cansa por hacer algo, no por estar sentado en una silla o por estar acostado o por cualquier cosa, no, no, tu cuerpo se cansa porque no das más de hacer actividad física y es algo que es hermoso, hermoso. Claro, sí, yo me lo acordaba porque obviamente me preocupé por verte acalambrado ahí en el borde y dolorido, y me acerco y me acuerdo que vos me dijiste, no, me volví a sentir vivo y me agradecías estar acalambrado, que obviamente es algo raro, ¿no?, que una persona te agradezca estar acalambrada, entonces me acordaba de esos primeros momentos donde todo eso, que nada, es por ahí uno al trabajar no imagina ciertas cosas y a medida que va pasando este vínculo no dejas de aprender en situaciones nuevas lo que va pasando, ¿no? A medida que van pasando cosas, este, te vas haciendo de nuevos saberes o de nuevas experiencias que te hacen mirar las cosas de otra manera. Este, y bueno, ¿y cómo fue esto de pasar de la pileta de 25 metros a la pileta de 50 metros? Y la verdad, yo no sabía que existían piletas tan largas, no, no sabía que existían piletas tan largas, yo durante mucho tiempo entrené en la pileta, va, en todas las piletas que había entrenado eran de 25 metros, después de entrenar dos o tres meses me dice, bueno, tenemos competencia, vamos a competencia entonces. Llegamos a la noche, nos permitieron pasar a la pileta y cuando lo veíamos era como que para mí eran dos cuadras de pileta y dije, mamá, ¿por qué dije que sí? Y nada, fue un... Claudio, ¿eh? ¿A dónde fue? ¿Verdad? Sí. ¿A dónde qué? ¿A dónde fue? Así conoce la gente. En el Senar, yo en el Senar, que era al lado de la cancha de River, la verdad que yo sabía que era el Senar, estaba más emocionado porque era al lado de la cancha de River que no tenía ni idea que era el Senar. No, la verdad te soy sincero, no sabía ni idea que era el Senar, yo sabía que estaba al lado de la cancha de River y eso me emocionaba. Para quien no lo conoce, el Senar es el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Exacto, yo todavía sigo sin saber las iniciales. Ese lo sabe, así que... Esta charla se trata justamente de la iniciación, de cómo vas incorporando el deporte a tu vida, qué ha cambiado, qué no y demás. Y cómo fue esa primera experiencia en el Senar, que después obviamente acá en Mar del Plata tenemos una pileta de las mismas dimensiones que tiene el Ender, la pileta de 50 metros que es el natatorio Alberto Zorrilla. ¿Cómo te sentiste en esos primeros entrenamientos en la pileta? ¿No? Sí, no, la verdad que... Bueno, después de tener la competencia no fue bien, o sea, a mí personalmente me fue bien para testear el tiempo, conocer una pileta, saber sentir lo que es una pileta larga, en cuanto volvimos de Buenos Aires de la competencia a la semana nomás ya nos fuimos también al Ender, a entrenar como siempre, ¿no? Como todo ámbito público nos tratan... A mí me tratan re bien, mucha accesibilidad para todo, tenés el estacionamiento al lado de la puerta, te bajás, tenés todo rampa, arriba, la secretaría aún... Todos muy copados, muy buenos, los guardavidas también, los guardavidas son todos muy serviciales para conmigo, te alcanzo la silla, te ciego la silla, cuando yo voy a entrenar dejo la silla a mí al lado y cuando salgo ellos ya le levantan la mano y te acercan una silla para que no mojes la tuya, te acompaña al vestuario, te acompaña el bolso y la pileta, no, la pileta es un lujo, es un sueño para entrenar porque no tiene comparación con nada, para mí no tenía comparación con nada y la disfruto mucho entrenando, aparte, como digo, siempre entreno, si no entreno con vos, entreno con Sachero, que... Ahí está, Sachero diciendo que somos gallinas, sí, la verdad que somos de River los dos, muy bien, perfecto. Un abrazo para Seba. Para seguir hablando de natación, vamos a hablar de esto que, o cómo te sentís vos, tanto en el grupo que yo tengo de entrenamiento para adultos en el Club Once Unidos, como también entrenar, este verano pudimos entrenar con el equipo de juveniles, creo que se trabó, a ver... Se escucha. Claudio, ¿estás ahí? Sí, se escucha, se escucha, se escucha. Bueno, bien, ¿cómo fue esto de o qué sentís vos en el grupo de entrenamiento que tengo en el Club? Y este verano pudimos entrenar en el EMDER con el equipo de los juveniles, ¿cómo te sentiste al respecto? No, la verdad que siempre me sentí muy cómodo con el equipo, nunca... Soy una persona más, a pesar de la discapacidad, entreno igual y a la par que ellos, sin ninguna excusa, sin ningún motivo, sin nada. Entreno igual y sí. El entreno es fuerte, es fuerte para todos, porque tengo una pierna menos, no muevo el brazo, es adaptado. Sí fue lo primero, cuando no tenía mucho... Nada de aquellos, y después, bueno, entrené en el EMDER también con el equipo, como comentabas vos, y nada, una locura, una locura lo que nadan los chicos que tenés en el equipo, es una locura. Yo me daría la mitad que nadan ellos y estaría feliz, pero ya lo voy a lanzar, el año que viene. Sí, pero la verdad es que muchas veces los chicos del equipo, creo que también al verlos entrenar a ustedes, a Matt y a vos, dentro de la estructura del deporte convencional, por así decirlo, por así llamarlo, es muy motivador, ¿no? Es muy motivador y creo que es una gran enseñanza para todo el grupo, ¿no? Este, me parece algo interesantísimo, como para tener en cuenta de que no hacemos un entrenamiento para personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad forman parte del grupo como cualquier otra persona. No tiene nada que ver ser discapacitado, o sea, el entreno es para todos igual, nunca te sentís, no te sentís una persona discapacitada entrenando con vos porque no... Nadá lo que tengas que nadar, falté lo que te... la parte que te falte no tiene importancia. Para los ojos de Valdés entrenás igual, a la par de todos, no importa lo que te pase. Así que... Sí, eso es verdad. Duro, a veces... Duro, duro. La verdad es duro, a veces tenés ganas de decir, no puedo más, ¿cómo hacés para seguir nadando? Y te levantás y decís, no, hoy tengo que mejorar lo que hice ayer a pesar de que te he cansado. Así que nada, se entrena todos los días, de lunes a lunes y con todo. No hay una mitad, hoy nado despacito porque hoy no tengo ganas, ¿no? No tenés la posibilidad de nadar despacito. Me imagino. Me imagino, menos con nuestro grupo, obviamente. No, Joder. Y... ¿Viviste alguna experiencia dentro del deporte que te haya marcado, que te haya... Hecho como pensar como un punto de inflexión entre un antes y un después? ¿Existió o no existió esta experiencia? Y la verdad, lo que a mí me... O sea, me mató emocionalmente. Fue un torneo máster que hizo Paco, profe de los Unidos también, que has conocido. Agradecer también que me dejó... Ya estaba todo cerrado y me dejó meterme para que yo compita. O sea, testé mi tiempo en esa carrera. El club de los Unidos estaba lleno y justo vos estabas en viaje, en un provincial creo que estabas y me tocan... ¿Y te acompañó Hernán, te acuerdo o no? Y me acompañó Hernán. Hernán hacía el trabajo de sequina, una masa también, con la señora, con la negra que nos alentaba y nos sacaba fotos de arriba. Y... Nada, bueno. Era el momento de competir. Asustado igual que la primera vez. Pero decidió a dar todo. Había... El primer torneo hice 1.42. Me toca competir ese día. Hice 1.39. Y nada, cuando salí explota el club con aplausos, gritos y ruidos, todo. Y nada, yo no se me desnotaban las lágrimas porque estaba dentro del agua y... Y nada, pero pasé el grudo que... Pero se caían las lágrimas a chorrar. No sé si en la otra pileta yo con las lágrimas también. Pero nada, a partir de ahí decir la que vale la pena el esfuerzo que estaba haciendo durante 6, 7 meses que ya venía. Que a veces te lo preguntaba si estás haciendo las cosas bien o si de verdad sirve lo que vos estás haciendo. Pero nada, con eso a mí me cambió todo. O sea, era... Si quería mejorar, después quería más aún. Así que nada. Totalmente me cambió. Ahí lo escuchaba a Fede que comentaba... Fede D. Sanderson, que trabaja conmigo como entrenador ahí en el 11 Unidos. Que si me pasabas trucos de PlayStation... Que es cierto, que es cierto. Contanos cómo jugás a la PlayStation. Que me parece interesante que se sepa o por lo menos que... Porque para mí fue sorprendente. Nada, bueno, para acá ahí tengo que dejar ahí. Pues si no... Con una mano agarro el shotting y me lo pongo en la boca y juego con esto. Lo pongo acá y con la nariz cambio el jugador, la pico y hago todo lo que... Pero nada, me acostumbré una vuelta también jugando con mi hermano. Después de... Yo siempre me acuerdo que estando internado, él me escribía para que... Dale, ¿cuánto vas a volver? Para que así juguemos la Play. Y nada... O sea, siempre me quedó grabado eso. Y cuando yo dije que tengo que salir, tengo que aprender a jugar la Play. Después... Bueno, antes que me den la noticia... Voy y me dice el médico... Bueno, como te son... Gasté el plexo braquial... Dice... Estos dos dedos no los vas a poder mover, te quedan estos tres dedos. Y le dije... Bueno, joya. Le digo, para jugar la Play. Y el chabón me miró y me dice... Vos estás loco. Dice, vos te estoy diciendo que no vas a mover la mano. Y me decís que vas a jugar la Play con estos tres dedos. Una cosa... Y así son todas las cosas. Y nada, aprendí a jugar... Empecé a jugar con el pecho, con la cosa, hasta que jugué con la boca y le agarré la mano. Y no sé si soy bueno, pero me defiendo bastante bien. Sí, yo puedo asegurar. Va, yo no tengo un nivel alto. Pero sé que sos de los buenos. Sos de los buenos. Este... Y bueno, para ir cerrando, porque ya... Son casi las cinco y media. Y para dar lugar un poco a Mati. A Mati. Que viene después. Vamos a cerrar como diciendo... ¿O qué aconsejarías a una persona con discapacidad para que se inicie en el deporte como lo hiciste vos? ¿Vos elegiste la natación? ¿O qué le dirías a una persona con discapacidad para que arranque algún deporte? Nada, la verdad que se anime. Que hay mucha gente como ese. Yo creo que hay mucha gente que te brinda la posibilidad de que vos seas alguien, así decir. Los ámbitos públicos, los poli, el ender y todo eso te brindan mucho lugar y facilidad para que vos puedas entrenar. Y nada, te cambia la vida. A mí me cambió la vida totalmente. Conocí mucha gente. Nada, yo estoy feliz. Soy feliz nada más. Con que te digan que yo soy feliz y... Intentaron. No perdés nada. Así que simplemente date la oportunidad de que te pueda cambiar la vida como a mí. Así que nada. Ahora me queda solamente agradecer a Eze, Hernán, Ceba, Mauri, a Fede, a mi familia, hermanos, señora, esposa, viejo, vieja, hermanos, todo. Te quiero agradecer de corazón. Gracias por estar siempre. A Jonah, que siempre. Amigo, no, no. Me canso de nombrar gente que siempre está. Porque están siempre. No me puedo quejar. Y nada, gracias, gracias de corazón. Te lo digo a vos. Adelante de todos. Sos una persona maravillosa, muy importante en mi vida. Y nada, amigo. Gracias. Simplemente gracias. Bueno, me haces emocionar. Bueno, esperemos que esto pase rápido. Mientras tanto seguimos entrenando por Zoom. No queda otra. No queda otra. Decirle a Ceba que termine el ejercicio y no floje. Que por ahí lo vi que anda comentando. Sí, sí, sí. Ceba tiene lo suyo. Ceba es un compañero nuestro del equipo máster que entrena ahí en el club. Bueno, Claudito, querido. Bueno, ese, querido. Nada. Yo, agradecerte a vos. También agradecer al EMDER, al club, Once Unidas. Porque siempre me da la posibilidad de que, ante cuestiones que yo traigo como inquietudes para llevar adelante, la verdad que siempre hay una respuesta muy positiva de las dos instituciones y nada, me siento muy complacido de formar parte tanto del EMDER como del club. Así que agradezco. Gracias, gracias, gracias al Poli Deportivo de Hidratá, al Club Once Unidas y al EMDER. Muchas gracias por el lugar. Bueno, Claudito, estamos entrenando por Zoom. Uy, se cortó. Y nos veremos, este... Dale, ese. Nos veremos hoy, es domingo. Nos veremos las caras nuevamente por Zoom el día martes. El martes, nuevamente, como todos los martes. Así es. Un abrazo grande. Así que bueno. Bueno, gracias a todos por los saludos, por los mensajes y nada. Suerte. Nos veremos pronto, si Dios quiere. Chao, Claudito querido. Ahora seguimos con Matt. Te mando un abrazo. Abrazo. Nada, en lo personal hay cuestiones que dice Claudio que no dejan de emocionar y hacer de esto una situación muy emotiva, sobre todo en este contexto que están las emociones a flor de piel. Este... A continuación vamos a seguir la charla con Matías de Andrade. Matías de Andrade es un nadador paralímpico, con mucha experiencia internacional. Él está en el alto rendimiento deportivo. Y bueno, sin más, vamos a darle lugar a la charla con él. A ver, ahí está cargando. Este... Y recientemente, Lobo Mar. Lobo Mar. De oro. ¿Qué haces, Matt? ¿Qué haces, Matt? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Matías de Andrade, deportista paralímpico de la selección argentina. Y bueno, nací con una malformación congénita en mis números inferiores. Quiere decir que me faltan ambas piernas, ¿no? La pierna izquierda tengo por rodilla y la pierna derecha tengo de cadera. Y soy un pupilo del señor Valdés hace ya unos cuantos años. ¿Unos cuantos años? ¿Cuántos años ya? Fue aquella vez. Fue aquella vez. En el natatorio Einstein. En el natatorio Einstein. Año... Año... Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Bueno, Mati, por ahí con temas a real del deporte. Por ahí contarnos cómo fue esto de tu capacidad. Cómo fue ser niño. Cómo fue ser niño. Adulto. Adulto. Sí, bueno, yo de pequeño hacía actividad física. Más que nada invitado por mi padre. Mi padre siempre le gustó realizar actividad física, yo lo acompañaba. Y realmente de niño uno no tiene noción de lo que es la discapacidad. Yo nunca me sentí una persona con discapacidad. Me sentí una persona normal. Y yo recuerdo también a esa edad de los 6, 7 años que una vez me preguntaron qué me había pasado. Y yo la verdad que... Le decía, no, no entiendo. No sé qué me pasa. ¿Por qué me tiene que pasar algo? Les decía. Bueno, ahí fue cuando mis viejos me explicaron lo de qué es la discapacidad. De que, bueno, yo nací con la discapacidad, obviamente, ¿no? Con cualquier otra persona con discapacidad. Y yo la verdad que lo tomé muy bien. Yo creo que hasta mis viejos se sorprendieron de la manera que me lo tomé. Y nunca lo vi un emprendimiento realmente en mi vida, ¿no? Pero bueno, obviamente, de grande uno se da cuenta de cosas que de pequeño no se daba cuenta, ¿no? Y, bueno, me he sentido quizás tratado distinto o diferente más que nada en mi edad de adolescencia, ¿no? Pero bueno, luego, ya a la edad de grande, ya después de haber entrado a la facultad y haber conocido el deporte y demás, la verdad que no noté esa diferencia, esa distinción social. Bien. ¿Y he estado en España y te he estado en España, ¿verdad? Sí, de chico, de hecho, probé muchas cosas, muchas actividades. Yo tuve la suerte de que, bueno, mis padres se asesoraron con un doctor muy conocido, era el doctor Freide, que les dijo, nunca lo pongan en una silla de ruedas a este chico, que sea él quien encuentre sus límites, ¿no? Y, bueno, yo era literalmente un mono cuando era chico. Me trepaba a los árboles, andaba en moto, en moto, en skate, en bici. Hacía todo lo que quería y solo, de a poco, me fui buscando mis límites. Y fui encontrando lo que me gustaba, ¿no? Que fue el deporte y el agua, en este caso, ¿no? En la natación. ¿Y cómo fue ese cambio que te llevó a la práctica de la natación? Bueno, yo nunca imaginé que iba a terminar haciendo lo que hago hoy en día. Yo cuando tenía alrededor de 10, 11 años, me íbamos en Córdoba en ese entonces, una profesora de allá, Alba Richardson, yo estaba yendo a nadar a un club, ¿no? En Córdoba. Me vio y le dijo a mi padre, me dijo a mí, che, este chico es un desperdicio, tiene talento. Y ella averiguó y nos puso en contacto con lo que es el deporte adaptado, ¿no? El deporte paralímpico. Yo hasta ese entonces no tenía ni idea que existía. Mi primer torneo fue en Mar del Plata, en el MDR. Y fue ahí cuando vino Adidas Raspide, la actual técnica nacional de la selección, y me iba a hablar a mí y me dijo... Ahí está Fede, Matute Querido, Matute Querido. Sí, Fede, mi otro gran entrenador. Me vuelven locos los dos, pero bueno, yo les devuelvo el favor siempre. Siempre, eso es verdad. Y ese día, bueno, nadando, me vino a hablar a mi Diego Raspide, justo a mi viejo, y nos dijeron, él, Matías, es un chico que puede tener talento a nivel competitivo internacionalmente, ¿no? Yo no tenía ni idea que existía. Es más, yo no quería saber nada con lo que era el deporte competitivo a nivel afuera. Nunca me lo he imaginado. Y a los 15 años fue mi primer torneo internacional, que fue el torneo para Panamericanos Juvenil en Colombia. Me fue muy bien. Y ahí fue cuando me clasificaron por primera vez como 7. Bien, las clasificaciones, en mi caso en el deporte de natación, van del 1 al 10, las discapacidades motrices, ¿no? El 1 son los que más discapacidades motrices tienen, y el 10 son los que menos discapacidades motrices tienen. Luego está el 11, que son los ciegos, los 12 y los 13 son visuales, y los 14 son los que tienen mentales, ¿no? Ahora, de ahí, hay unas clasificaciones, hay un manual internacional, y hay clasificadores que estudian para esto, que cuando vos te presentás a una clasificación internacional, ellos te evalúan a través de un montón de pruebas, y te colocan una categoría que va a ser tu categoría competitiva a nivel internacional, ¿no? En todo lo que es calendario olímpico. En mi caso, paralímpico. Bueno, y eso puede cambiar, obviamente. El calendario va, el manual va variando, las reglas van variando, se van modificando, ya por acceso a la tecnología y demás, y cada vez son más precisas las clasificaciones, ¿no? Bien, bien. ¿Y actualmente qué categoría? Actualmente me encuentro en la categoría 6, fui reclasificado el año pasado, y bueno, me abrió, obviamente, un montón de puertas a lo que fueron todos los logros que me llevaron al Lobo de Mar de Oro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ya que lo nombraste, ha sido un gran año, lo último que pasó, querés hablar un poquito, significó recibir ese logo que otorgó un grupo de periodistas. ¿No? Sí. Bueno, primero el Lobo de Mar fue como la cúlmina de grandes logros que tuve el año pasado, que fue la de campeón para Panamericano, en la categoría, obviamente, 16 y metros de espaldas, que es mi carrera, yo compito solamente en esa carrera, como carrera principal, ¿no? Como lo único que sé, bueno, después corren un montón de carreras, pero la verdad no puedo disfrazar de nada. Y, bueno, fui tercero en el Mundial de Londres. Bien. Ese logo, la verdad que no me lo esperaba, si bien había ganado la terna del deporte paralímpico, no me lo esperaba, porque realmente era como dar un paso más allá, ¿no? Más allá de los logros, que era que distinguir que el deporte paralímpico y el deporte olímpico eran iguales, estaban a la par. Y, bueno, Mar del Plata me sorprendió, el círculo periodista de deportivos me sorprendió mucho dándome este premio, Lo sentí, realmente lo sentí muy intenso. Te diría que fue la mejor experiencia del año, incluso porque uno puede ganar por sus medios una medalla, ¿no? Pero ya cuando la gente te elige a vos, cuando ya la ciudad te reconoce a vos, está como en otro nivel, ¿no? Porque ya es un reconocimiento público, digamos. Y eso me emocionó por las nubes. Realmente fue una experiencia hermosa. Sí, fue algo muy emotivo. Y a mí también. Se me jugaron un montón de cosas. Y cuando uno chaco, instituciones con propios colegas, para que no que hacemos, cuáles, que no importa, esto y lo otro, me parecía algo muy... Desde el punto de vista de emotivo a destacarlo. Bueno, Mati... Bueno, Mati... Estás siguiendo hablando un poco de este corte. ¿Qué tendencia te marcó como un aspecto aquí en tu vista... Como un aspecto que tuvo como algo... Bueno, primero quiero preguntar si se escucha bien, porque tengo algunas interferencias con vos, Petete. Sí. Pero voy a decir... Yo, la verdad que no fue hasta el año 2011 que me decidí dedicarme 100% al deporte. Y fue que en ese año yo estaba estudiando la licenciatura en Biología y me había ido muy mal en dos torneos de natación. Yo en ese momento no estaba entrenando con vos todavía, estaba entrenando con Paula Fernández, Pepa, muy conocida en el ambiente deportivo también. A gran colega. A gran colega. Y bueno, antes de lo que era Guadalajara 2011, que era mi gran objetivo, me fue muy mal en dos torneos, pero muy mal en dos torneos de natación. Y entonces, lo que sucedió fue que decidí dejar algunas materias de lado, ¿no? Y dedicarme exclusivamente al deporte. ¿Qué pasó? En lo que fue en Guadalajara 2011, tuve una medalla de plata, salgo de esa medalla de plata, de lo que fue la premiación, los aplausos y demás. Y se me vino un flashback a la mente, que fue en mi experiencia de mi infancia, ¿no? Recuerdo con mi padre estar viendo la televisión y ver que los Juegos Olímpicos estaban muriendo. Y recuerdo muy bien que le dije a mi padre, ¿qué locura es estar en un Juego Olímpico? Debe ser imposible, un sueño, un sueño por cumplir, ¿no? Digo yo, inalcanzable. Y se me vino eso en mente la imagen a mí, que se justamente coincidió con la reclasificación, con mi clasificación a Londres 2012. Claro, y bueno, con la piel de gallina, obviamente, todo emocionado, dije, no sé por qué estoy pensando realmente qué es lo que quiero hacer en mi vida, si es lo que más amo de mi vida. Y de ese entonces me dediqué al deporte, ¿no? Luego fue cuando te conocí a vos, que bueno, mejoramos mi performance, rendimiento enormemente, y demás. Pero bueno, ese fue mi gran quiebre y mi experiencia deportiva, que me ayudó a decidirme dedicándome al deporte. Perfecto, ahora se escucha bien. Bien, después de Guadalajara, dijiste que te marcó ahí, elegiste ser deportista, llegaste a la clasificación de Londres, y sé que hay algo ahí, en la cámara de llamada de Londres, ¿cómo viviste ese momento de estar ahí en la cámara de llamada de tus primeros Juegos Paralímpicos? Fue una experiencia bastante compleja, ¿no? Realmente creo que no hubo nada en la vida, no hubo un mundial, no hubo un juego medalla, no hubo un juego para el americano, no me haya preparado para ese momento, estaba cagado de arriba abajo, y no fue hasta que entré a la cámara de llamada y me di cuenta de eso, ¿no? Porque entré, no he estado bien, no he estado perfecto, hasta que me pidieron la credencial. Cuando me pidieron la credencial me temblaba tanto la mano que no me podía dar la credencial a la voluntaria, y fue cuando yo me sorprendí de lo nervioso que estaba, ¿no? Así que bueno, tuve una carrera realmente muy nerviosa. Yo creo que en Río esto lo controlé mucho mejor, y bueno, ya fue la experiencia de haberlo logrado, ¿no? Pero nunca me olvidé ese momento en mi vida, de los nervios que tenía, de la presión que era estar en un juego para limpio. Yo creo que a todos los deportistas les debe pasar algo similar, ¿no? Es algo que uno no puede chocar. Así como no se puede preparar a la gente para ser padre nunca, creo que un deportista nunca se puede preparar para estar ahí. Y en tu segunda experiencia en Río, que bueno, tuve la suerte de poder acompañarte, ¿cómo fue esa vivencia en comparación a la de Londres? No, fue muy distinto, obviamente, en ese aspecto. Yo ya estaba más preparado, ¿no? Yo sabía con lo que me iba a enfrentar. Sin embargo, a la hora de competir hay una adrenalina, hay un sentimiento de pasión que uno lo trata de trasladar siempre para el lado bueno, positivo, y te hace sentir muy vivo realmente. Es como que uno lo anhela tanto, ¿no? Está cumpliendo tanto ese sueño y se ha preparado tanto para ese momento que es imposible no sentir nada. Y bueno, se vive. Se vivió ahí, se vivió en el Mundial de Londres y en el Mundial de Londres, bueno, tuve un plus porque, bueno, mi hijo es combatiente en Malvina y es un sentimiento mezclado, ¿no? Si bien no existe esa rivalidad, es una rivalidad, no existe, es ficticia, uno tiene el sentimiento de recordar a su padre y de todo lo que vivió, ¿no? Entonces, es un plus extra, sí. Ahí cuando decís que no existe, me acuerdo que me has comentado que te sorprendió mucho la cantidad de ayuda que había con respecto a ustedes en Londres para moverse de un lado para el otro, si tenían alguna duda le preguntaban a algún ciudadano y se la respondían, una cosa así, me habías contado, ¿no, Mati? Muy amable realmente la población inglesa y lo que a discapacidad se refiere está en años luz de nosotros. Yo, en el 2018 entré en la pileta de Sheffield y el primer cartel que leo es no toda discapacidad es visible. Ese fue un mensaje que nunca a mí había leído, realmente me sorprendió, ¿no? Llegó bastante, ¿verdad? No toda discapacidad es visible. Totalmente, coincido. Bueno, para hablar un poco de la... Sé que anduviste por muchas ciudades, con esto que contabas que tu papá iba transitando por diferentes ciudades, ¿qué te ofrece Mar del Plata como para que la elijas y puedas entrenarte acá y prepararte para lo que es el alto rendimiento? Bueno, realmente sí, anduve por muchas ciudades, estuve en Buenos Aires, bueno, después estuve obviamente en Córdoba, cuando fue lo de... después nos mudamos a Miramar, tuve dos años viviendo en Miramar, hay tres, y bueno, cuando me vine a vivir solo decidí vivir en Mar del Plata, ¿no? No solo me brinda una calidad de profesional muy alta, ¿no? Muchos profesionales muy buenos realmente en Mar del Plata, sino que se me brinda una infraestructura única, ¿no? La pileta de Lender es una pileta de 50 metros que no tiene realmente muy poco que envidiarle a lo que son las piletas internacionales, porque es una pileta completamente capacitada para dar un torneo internacional y eso me da una ventaja enorme a la hora de entrenar porque no me encuentro con nada nuevo a la hora de competir afuera, ¿no? Yo ya sé que me voy a encontrar con esa pileta, yo ya sé lo que hay que hacer en esas piletas y fue un cambio, un salto de calidad muy grande y eso es algo que me brinda la ciudad de Mar del Plata y que no todas las ciudades y no todas las piletas pueden brindar. Además, bueno, los clubes de Mar del Plata son excelentes, realmente Aons Unidos es un club que nos dio todo, yo creo que nos permitió hacer todos los proyectos deportivos que necesitamos y siempre que teníamos que estirar la mano como más para buscar algo nuevo para hacer, creo que el club siempre nos recibió bien y además Mar del Plata es una ciudad que me sentí muy incluido en el deporte, muchísimo, incluido más que otras ciudades, inclusive en cuanto al deporte paralímpico, el deporte adaptado. Bien. O sea que bueno, me lo demostró el año pasado pero me lo viene demostrando siempre que no hace esa distinción Mar del Plata y eso me cautivó. Yo creo que mucho obviamente tiene que ver toda la trayectoria que tuvo acá el trabajo de José Luis Campos quien ha sido un precursor de esto de lo que es el deporte adaptado, el deporte de rendimiento y acercar a las personas con discapacidad a la actividad física es de destacar y no quiero dejar de nombrarlo porque ha sido un baluarte. Sí, José Luis Campos de hecho en mis inicios tuvo él me entregó varias medallas en varios eventos importantes fue un gran un gran amigo más allá que fue como persona y como movimiento al paralímpismo en Mar del Plata y yo creo que gran parte del movimiento paralímpico en Argentina se lo debemos a José Luis Campos ¿no? Yo creo que él plantó todas las bases para esto y gracias a él podemos estar haciendo lo que hacemos. Totalmente coincido al 100%. Bueno Mati contanos esto de entrenar con con deportistas o sea la ciudad de Mar del Plata tiene excelentes exponentes del alto rendimiento como en el atletismo como en el volei como en el remo este boxeo en algunos casos el mismo surf bueno ahora el surf adaptado también ha dado medallas a nivel mundial con con Soe Giannini este ¿cómo es esto de entrenarte dentro de de una estructura de deportistas convencionales? ¿cómo fue los inicios y cómo lo fuiste llevando y cómo es ahora? Bueno fue un proceso de adaptación ¿no? como todo uno en un comienzo está acostumbrado a algo y tiene que cambiar y modificar un montón de aspectos de la vida para poder entrar dentro de eso yo creo que fue un cambio meramente positivo obviamente cuesta al principio pero después da sus frutos y es una motivación extra es un plus extra estar entrenando con convencionales de tanto nivel te ayuda a aprender muchas cosas de ellos realmente y vos también querés ser un ejemplo y enseñar también ¿no? lo que uno es capaz y si bien la natación es un deporte individual es como ir escalando cada uno un escalón más y él escaló otro y yo quiero escalar otro y cuando yo escaló otro el otro quiere escalar otro y yo creo que eso es la ayuda y el apoyo que nos damos continuamente dentro del equipo de natación y fuera también ¿no? porque Mar del Plata tiene atletas increíbles y la verdad que he tenido la suerte de conocer a muchos de ellos y nada más que decir que es excelente persona claro perfecto bien ¿y qué significa la pileta del EMDER para vos y la pileta del club ¿no? como esas dos instituciones que hoy por hoy te dan abrigo para poder entrenar y bueno son prácticamente una segunda casa por todo lo que entrenamos estamos mucho ahí y la verdad que el EMDER y el club nos facilitó mucho complejidades que por ahí a otras personas no se la facilitan tienen mucho en cuenta lo que es la discapacidad ¿no? me permiten a mí entrar sin entrar a los vestuarios que eso es algo que sería por ahí un factor de riesgo para mí por el hecho de que uso bastones a la hora de entrenar tengo acceso a sillas de ruedas está todo adaptado realmente muy pocas instituciones a nivel deportivo tienen esta capacidad de hacerlo y siempre están ahí para darnos una mano en el horario que vayamos ¿no? la gente muy buena onda siempre preguntándonos qué necesitamos y me ha atado de la situación en la cual te has quedado dormido y he tenido que entrenar solo que hubo gente guardavía que se ha prestado a tomarme incluso los tiempos ¿no? no sé si recordás esas épocas pero bueno todos hemos tenido pasado por eso ¿a qué hora entrenábamos? ¿querés decirlo? a las 6 de la mañana hemos entrenado en el EMDER muy bien y para hacer las doble turno en ese momento con el equipo unido del equipo Einstein con Náutico en su momento grandes grandes experiencias con grandes nadadores y que fueron hace mucho pero que están que están siempre siempre presente este yo creo que en el deporte uno vive experiencias buenas en relación a los resultados y experiencias no tan buenas como como te influyen unas y otras este en vos como como impactan y obviamente como superás los malos los malos resultados bueno primero te voy a decir que en el EMDER hay una persona que no me aguanto que es Leandro está ahí escribiéndome y no lo banco nada mentira es una amigaza no mira yo siempre digo que se aprende más de los malos resultados que de los buenos resultados ¿no? los buenos resultados yo creo que uno se prepara ya para eso uno va mentalizado para eso y es lo que uno espera que salga el gran problema del deporte es cuando salen las cosas como uno no esperaba que salga ¿no? me imagino que eso es lo que nos ayuda a ver una crítica ¿no? autocriticarnos a nosotros mismos y decir ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿por qué pasó esto? ¿qué podemos cambiar para que la próxima vez no suceda o suceda a menor medida? y obviamente es un luto es un luto que uno está mal porque es mucho tiempo que invirtió para una competencia ¿no? para una carrera y que después luego bueno de caer se levanta y sigue adelante y quiere superarse hasta que uno salga a vivir yo creo que esto que sucede en el deporte es un poco lo que sucede en la vida diaria ¿no? en la vida diaria nosotros nos caen miles de veces y la vida se vive en la cantidad de veces que uno se cae y uno se vuelve a levantar y esto es una de las grandes enseñanzas que deja el deporte bien bueno ya va quedando poco tiempo ¿qué le dirías a una persona? tenemos un minuto y veinte para cerrar la nota ¿qué le dirías a una persona con discapacidad para que arranque el deporte en un minuto catorce segundos que es lo que dura tu cien espaldas? mi prueba de fuego che nada que no hay límites en la vida realmente los límites son psicológicos ¿no? y que la discapacidad no es un limitante en la vida sino que es una condición en la vida y cuando nosotros tenemos condiciones podemos buscar alternativas para lograr los objetivos y que en eso consiste la discapacidad y en eso consiste la vida así que sueñen alto y que los sueños se cumplan o al fin y al cabo cuando uno deja de buscar las excusas y encuentra las alternativas es cuando se empieza a lograr todo así que anímense excelente bueno para ir cerrando queda estamos clasificados a Tokio y digo estamos porque somos un equipo ¿qué expectativas tenés? bueno así como peleamos la medalla en el mundial tenemos expectativas para la medalla para la Límpia ¿no? yo creo que sería un sueñazo una locura así que vamos a apuntar todo para eso absolutamente todo bueno Mati se acaba el tiempo muchas gracias muchísimas gracias por acercarte a dar esta nota gracias Gracias por ver el video.